¿Qué es lo que pasa con el pecho de mi amigo? ¿Me hace conmigo? ¿Y lo que pasa con el pecho de mi amigo? ¡Chupito, chiquito! ¡Presa! Se sobrevenga el pecho y el pecho de los patinesos, como de caso, muchas gracias. Pero no se tiene su poche, a mí me dice, gracias, nos vemos en el cuarto, buena noche, muchas gracias. Pero mira como beben mis primos y mis tíos, todos andan super pedos y aún ni han comido. Beben y beben y algunos fuman weed, la abuela se dio un toque, te juro que la vi. ¡Ah! ¡Gracias! 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 Gracias.